Miércoles, 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 miércoles. ¿Qué tal? Mi nombre es Gandhi y esto es Play Vlogs. Y el tema en esta ocasión es mi blogger favorito. Yo les diré que no uso mucho la palabra blogger, sino youtuber, y esto es porque me gusta ver no solamente blogs, sino también propuestas diferentes. Pero bueno, comencemos con lo principal de este video y les mencionaré algunos de mis favoritos. Y la primera que voy a mencionar es Sandy Coven. Creo que ella es muy ocurrente y también me gusta la manera en cómo se expresa, aunque diga muchas groserías o parezca que está enojada, pero de todos modos me gustan sus videos. Me entretienen y me divierten. Otro que también me gusta es Mox de WTF Show. Me gustan sus videos porque recopila varios que son graciosos o también extraños, además de que son videos de todas partes del mundo. Y puedes ver tonterías que hacen la gente. Además son videos que se hacen virales. Otro que me gusta es Sonia Alicia y su video diario. Así es, me gusta más su segundo canal donde puedo ver cómo ella es en su vida diaria. Las cosas o problemas por las cuales pasa, además de que la puedes conocer más, más como persona. Otro que también me gusta es Ben Shorts. Él tiene buenas ideas, también es muy creativo, es muy ocurrente y en ocasiones también es divertido. Además está interesado por dar algo más en sus videos que solamente diversión y entretenimiento. Algunos de esos youtubers se hacen repetitivos o hay videos que no son tan entretenidos. Pero a todos nos pasa. Algunos nos gustan por su forma de ser o expresarse. Y también están los que nos gustan por la utilidad de sus contenidos. Les puedo decir que a mí me gusta ver más a los nuevos youtubers y no encerrarme siempre con lo mismo. Y es por eso que disfruto mucho de mis compañeros de Playblogs. Ellos traen muy buenas propuestas. Así que ya lo saben y llegamos al final del video de esta ocasión. Yo me despido, les recuerdo que pueden pasar a suscribirse, dar like al video, pasarse por los canales en los cuales participo. Deja algún comentario, revisa la caja de descripción. Mi nombre es Gandhi y esto fue Playblogs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!